El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 9 de Agosto Del Libro de Deuteronomia Habló Moisés al pueblo diciendo Ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y le ames. Que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma. Que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. Cierto del Señor son los cielos hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita. Con todo, solo de sus padres se enamoró el Señor, los amó y de su descendencia los escogió a ustedes entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circuncide en su corazón, no endurezca en su servicio, que el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, fuerte y terrible, no es parcial ni acepta soborno. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero dándole pan y vestido. Amanalo al forastero porque forasteros fueron en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás. Te pegarás a Él, en su nombre jurarás. Él será tu alabanza, Él será tu Dios, pues Él hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando bajaron a Egipto. Y ahora el Señor, y ahora el Señor tu Dios, te ha hecho numeroso, como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alabada a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos e Israel. Con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El reino de los cielos era semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito. Ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes. ¿Podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas se apagan? Y éstas le respondieron. No va a alcanzar para todas. Es mejor que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora. La palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué alegría empezar esta semana de mano de la palabra de Dios. Escuchando este mensaje de salvación que trae la palabra para ti y para mi vida hoy. Porque el Señor en esta semana quiere trazar un nuevo plan de salvación en tu historia. Quiere trazar un nuevo plan de salvación en tu vida. Quiere cambiar nuestra existencia y por eso comienza hablándonos hoy del reino. Del reino de Dios, de su justicia. De eso que tú y yo tanto hemos esperado y es que el reino de Dios y su poder sean manifestados en nuestra vida. Y el día de hoy viene a hablarnos a través de la figura de un aceite y de un matrimonio. Y viene a hablarnos del aceite porque el aceite representa la unción del Espíritu Santo que es derramado sobre tu vida y sobre mi vida. Como signo de la alegría, como signo de la transformación, como signo de la nueva vida. Tú y yo cuando fuimos bautizados fuimos ungidos para ser declarados sacerdotes, profetas y reyes. Eso que quiere decir hermanos, que el aceite que nos presenta la palabra de Dios hoy es el fuego del Espíritu Santo que quiere arder en tu historia, que quiere arder en tu vida, que quiere arder en la mía. Y viene esta palabra a decirnos y a recordarnos que en cualquier momento de la oscuridad que tú y yo estamos hoy viviendo, que en cualquier momento de la desesperación, que en cualquier momento de esta enfermedad, que en cualquier momento de la crisis de este matrimonio, va a venir el Señor a rescatarnos, va a venir el Señor a desposarse contigo y conmigo, va a venir el Señor a hacer paz con nuestra vida, a hacer paz con nuestro corazón. Por eso es que es maravilloso este Evangelio porque las jóvenes y las doncellas estaban esperando el paso del Esposo. Así como tu vida y mi vida hoy están a la espera de que Jesucristo venga con su mano poderosa y nos saque, nos saque de nuestra desesperación, nos saque de nuestra angustia, nos saque de nuestra aflicción. Por eso yo hoy te quiero dar un mensaje para que te lleves durante toda esta semana, no te duermas, no te vayas a dormir, no vayas a dejar para última hora acercarte a la presencia de Dios, no vayas a dejar para último momento, no vayas a hacer adiós a un lado en tu vida, porque en cualquier momento de esta semana, porque en cualquier momento de este día, porque en cualquier momento de tu historia, Jesucristo va a pasar. Por eso es muy importante que estemos alertas, que estemos despiertos, que estemos escuchando la palabra, que estemos reconociendo que Dios nos está hablando, porque en cualquier momento Dios va a ser una Pascua en tu vida. Dios nos va a pasar a ti y a mí de la tristeza al gozo, de la muerte a la vida, así como Él ha resucitado, así viene a pasarnos a ti y a mí de la tristeza, viene a pasarnos a la fiesta, viene a hacer que nuestro corazón se dote de identidad. Hermanos, y por eso es que hay tanta tristeza en el mundo, por eso es que hay tanto dolor, por eso es que hay tanta aflicción, porque no creemos y no hemos dejado que Jesucristo trase una nueva historia de salvación en nuestra vida. Pero el reino de Dios se parece a aquellos que esperan con fidelidad y logran casarse con el Esposo. Por eso, en el fin de este Evangelio nos comenta que las sensatas entraron a la sala nupcial y estuvieron en la noche con el Esposo. Y muy similar, la primera lectura nos decía que nos iba a llevar al desierto y en el desierto a través del profeta Oseas nos decía la palabra, el Señor nos va a hablar en el corazón y el Señor hoy le está hablando a tu vida. Y en ese desierto, dice la palabra, haré que descansen seguros. En esa tristeza, en esa aflicción que estás viviendo, en ese vacío, en esa soledad, el Señor hoy viene a hacerte descansar seguro. Y por eso te va a decir y te va a dar esta promesa con la que vamos a cerrar esta enseñanza. Y lo voy a leer literal del texto, dice, Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y en el derecho, en el amor y en la misericordia, en la fidelidad. Y tú conocerás al Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor se va a vestir de gloria en nuestra vida, que el Señor va a mostrar su majestad en nuestra existencia. ¿Qué más puede necesitar un ser humano que la justicia, que el derecho, que el amor, que la misericordia, que la fidelidad? Allí, hermanos, vamos a conocer que Dios está obrando en nuestra vida. Por eso esta semana yo te invito a que no te duermas. Vamos a estar alertas y deja que el Señor ponga aceite nuevo en tu vida, ponga aceite de gozo, ponga aceite de alegría en esta semana. ¡Gracias!